Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos en este caso a un nuevo hte, análisis de personajes o análisis de capeamiento de un personaje de 7 Delicings Grand Cross Y hoy gente, os traigo un hte bastante interesante, bastante divertido de hacer, porque por fin, de verdad, os lo digo, vamos a poder cambiar el set de ataque y defensa ¡Sí! Ya os digo, a mí, cuando salió este juego, me flipaba mucho la idea de tener distintos equipamientos, de poder utilizar distintos sets, de poder hacer locuras Y desde que me di cuenta de que la mayoría de los personajes van ataque y defensa, y vida y defensa, me aburro, me aburro Obviamente sigue teniendo su gracia, porque en algunos casos puedes cambiar alguna substat, o en algunos casos te puede venir bien cierto número de cosas Pero por norma general siempre es ataque y defensa, siempre es defensa y ataque, o sea, defensa y vida Y no te da más pie a hacer cosas raras, mientras que este Levi, sí que es cierto, que llevarlo ataque y defensa puede ser viable Pero llevarlo de otra manera es bastante más interesante, así que vamos a empezar con el análisis de este Levi Otro de los personajes de la collab con Attack on Titan, y aquí lo tenemos con su skin alternativa Free to Play Y recordad que esta se puede farmear, luego veremos la que son las skins Pay to Win, que no me gusta ninguna Yo sé que hay mucha gente a la que sí, pero a mí personalmente no me gusta ninguna Así que las veremos un poquito más adelante Y bueno, empezamos como siempre con los atributos principales del personaje Obviamente es de la raza de los humanos, y este no es como Eren, obviamente este no se transforma en Titan Y es del atributo Fuerza, ¿no? Del atributo Rojo, Strength, como lo queráis llamar Y nos pasamos directamente con sus habilidades, y luego veremos su pasiva, que es lo más interesante Habilidad principal, inflige un daño de punición equivalente al 160% del ataque sobre un enemigo La punición lo que hace es que el daño crítico pegue el doble, ¿vale? Muy importante En el caso que la tiramos en plata, 240, y en el caso que la tiramos en oro, 400% Por otro lado, habilidad secundaria, yo me encargo Es que ya os digo, no... los nombres en castellano me ponen de los nervios Inflige un daño de desesperación equivalente a un 100% del ataque sobre todos los enemigos No sé si había más personajes con este tipo de habilidad en el juego actualmente No lo sé, lo desconozco, si los hay, no los he utilizado Pero lo que hace la desesperación es recuperar un 15% de los PS perdidos Tras ejecutar un golpe crítico con éxito Como veis, ya sus dos habilidades se centran en el golpe crítico Así que ya os podréis imaginar más o menos cómo lo vamos a equipar Por otro lado, en el caso que la tiramos en plata, sería un 150% del daño de ataque Exactamente lo mismo, desesperación Y por último, un 250% del daño de ataque Recordad que es en área, así que si hay varios objetivos vamos a hacer muchísimo daño Aunque bueno, no del todo habría que ver ciertos matices Pero de igual manera nos vamos a curar bastante aprovechando esta desesperación Pero bueno, nos pasamos directamente con la ultimate La estrella seré yo Que lo que hace es cancelar las ventajas y las posturas Precisamente este sería uno de los personajes que sería capaz de eliminar todos los buffos de Eren Excepto obviamente la propia transformación Con lo cual podría ser un buen counter llegado el momento Obviamente hay otros, pero particularmente este Levi o Levi o Levi como lo queráis llamar Podría ser uno de dichos counters Sobre un amigo, lo que hace un daño equivalente al 630% del daño de ataque Muy interesante, pero nos pasamos con lo más divertido del personaje Lo que más lo convierte en algo totalmente único que es su pasiva Una decisión sin remordimientos Atacar al enemigo con mayor, o perdón, con menor porcentaje de vida Provocará siempre un golpe crítico Se activa incluso al atacar al último enemigo Es decir, si nos enfrentamos a un solo enemigo O ya habíamos acabado con dos de los tres enemigos Si golpeamos únicamente al que resta siempre sería golpe crítico O cuando haya dos enemigos con el mismo porcentaje de vida Es decir, también se aplica, por ejemplo, en turno 1 Si todos los rivales están al 100% de vida Golpear a cualquiera de ellos también garantizaría un golpe crítico Como veis, este personaje siempre va a ser crítico A no ser que seamos estúpidos y decidamos no golpear al personaje que menos vida tenga Con lo cual, siempre vamos a poder golpear de forma crítica Así que vamos a proquear tanto la punición Como la desesperación Así como su ultimate va a pegar a auténticas castañas De hecho, para mí este personaje es el más interesante de toda la collab Para el propio evento A pesar de que, obviamente, es débil contra el titán colosal Que el titán colosal es del elemento azul Levi es un personaje que es del elemento rojo Y obviamente va a caer en combate prácticamente siempre Pero de igual manera, antes de morir Siempre, siempre, siempre hace muchísimo daño Así que, si tenéis a Levi Os recomiendo utilizarlo junto con el Levi O con el Levi, madre mía, que me pasa hoy Junto con el Eren SR del elemento Speed Así que nada, vamos a ver principalmente lo que son sus skins Por encima, que ya os digo que no me gustan nada Vamos a verlas en la tienda de tesoros sagrados Porque ahí se puede ver el set completo Yo sé que hay mucha gente a la que le encantan estas skins Pero a mí, personalmente, os prometo que no me terminan de gustar Gente, no sé No me terminan de gustar Supongo que porque veo a Levi un personaje muy serio Y no le pega del todo Quizá esta skin me podría llegar a gustar Si no tuviese el parche También es cierto que, como siempre Podéis comprarle la skin y quitarle el parche De hecho, yo creo que estaría chula Me parece guay Pero es que lo del parche me saca totalmente Os lo prometo No me gusta absolutamente nada Mientras que la otra, pues bueno Me gusta mucho el arma Porque es muy distinta Porque está muy chula Porque tiene un neón No sé Y todo lo que brilla es gamer Y eso mola Pero el pelo me da vergüenza ajena Y el... Como tal, el traje no está mal Pero es que, insisto No me pega para nada con Levi Al igual que con Eren Este traje sí que me gusta Porque veo a Eren un personaje más No sé Adolescente más Que podría llevar este tipo de ropa Con Levi os lo prometo Que no puedo verlo con otro traje Que no sea el de exploración De igual manera Están chulas No lo voy a negar Pero sobre todo las cabezas Aquí en este caso el parche Y aquí en este caso el pelo Me sacan totalmente De lo que son las skins de este personaje No sé No me terminan de convencer Pero bueno Una vez visto las análisis Como tal Las habilidades Una vez analizadas las habilidades Y una vez vistas las skins Nos vamos a centrar Con una de las partes Más importantes de esta sección Que sería El HT Y obviamente Como os estaba mencionando Se puede llevar ataque y defensa De hecho Podríamos incluso plantear Que para el titán colosal Es mejor ataque y defensa Porque recibe muchísimo daño Este Levi Y puede caer en combate Muy 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 rápido Así que si llevamos algo de defensa Nos puede venir bien Pero Obviamente Como habéis visto al principio Este personaje Va a garantizarnos Los críticos Siempre que golpeemos Al rival con menos vida Con lo cual Obviamente Este personaje Se va a llevar Si o también Con el tier de simpatía Cuatro tiers de ataque Y bueno Cuatro tiers de ataque Un tier de ataque Cuatro piezas de ataque Y un tier de simpatía Dos piezas de simpatía De hecho Quiero probarlo Pero aún no puedo hacerlo Porque no tengo piezas Suficientes de simpatía Me gustaría probarlo Con el full tier De simpatía Me encantaría Pero obviamente Para ello Necesito muchas piezas SSR de simpatía Que de hecho Voy a empezar a comprarlas Pero sí que es cierto Que necesito Piezas de simpatía Que tengan un muy buen Stat base He conseguido bastantes Piezas de simpatía SSR Desde que llevo jugando Pero sí que es cierto Que es bastante complicada Conseguirlas con el Stat base Bueno Particularmente La única SSR Buena de simpatía Que he conseguido Ha sido esta Que es muy buena No lo voy a negar Pero me falta conseguir Todas las demás Así que Llegado el momento Lo probaré Con seis de simpatía Es decir Con cuatro Con las seis piezas De simpatía Con tres tiers de simpatía Aumentando el daño crítico Un 60% Y le echaré un ojo Pero mientras tanto Pues obviamente Cuatro ataque Cuatro piezas de ataque Y dos de simpatía Es más que viable De hecho Me parece el tier Más estándar Y más interesante Con lo cual Yo creo que podríamos Llevar este tier De por aquí Así que nada más gente Hasta aquí el HT De este Levi Obviamente es un poquito Más corto De lo que fue El análisis de Eren Porque Eren tenía Dos características principales O de hecho Varias habilidades principales Las de Levi Las de Levi Oh dios mío Que me pasa Las de Eren normal Eren versión humano Y Eren versión titán Mientras que este personaje Pues bueno A pesar de que sí que tiene Sus peculiaridades Pues bueno La verdad es que Su set de habilidades Es bastante sencillito Así que simplemente ¿Cómo se juega este personaje? Es muy sencillo Hay que golpear Al rival que menos vida tenga Y siempre haremos crítico De hecho En cuanto a substats Obviamente Que esto es algo que no he mencionado Se me iba a olvidar totalmente Recomiendo poner muchísimo daño crítico Y cuando digo muchísimo Digo muchísimo De verdad Yo recomendaría poner bastante daño crítico Quizá poner una pieza De ataque Full ataque Y la otra pieza Full daño crítico Podría ser muy interesante En cuanto a substats Defensa Como siempre Es situacional Y cualquiera Nos va a valer Y en cuanto a substats De vida Sí que recomiendo Poner algo de robo de vida Porque este personaje Se va a curar muchísimo Teniendo en cuenta Todo lo que pega Así que Algo de robo de vida Siempre nos va a venir bien En las substats De vida Nada más Ahora sí que sí Tier de ataque Y simpatía Substats De ataque Y robo de vida Defensa Y por último Algo de vida Y algo de robo de vida Así que nada A disfrutar de este Levi Que es un auténtico animal Y nada más Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo Sabéis que podéis apoyarlo Con un pedazo de like Y compartiéndolo Con vuestros amigos Así como suscribiros al canal Que es totalmente gratis Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego